Corazón venezolano Corazón venezolano Corazón venezolano Corazón venezolano también se recogen de las recomendaciones y de los retornos de la OIT porque es un trabajo en conjunto indudablemente el enfoque general de lo que es el HIDESIDA y el manejo de la pandemia lo voy a ir haciendo aún más que la OMS o Lucida como ustedes bien lo saben pero las directrices en cuanto al manejo y el comportamiento y las aproximaciones y todo eso se viene haciendo en armonía o Lucida también tiene su codependencia con la OIT así que vamos a hacer un parrido inicialmente del estado de la epidemia luego vamos a mirar los mandatos que hay de distribución de salud de los trabajadores y después vamos a mirar algunas de las experiencias de las cosas que se han hecho en algunos periodos de lo que yo encontré y después sí voy a invitar a Carmela para que nos puedan muy bien muy bien me das la primera por favor entonces quiero agradecerle a el doctor Rafael Macil él es nuestro asesor en HIDESIDA y fue el que me facilitó mucho esta información y de los distintos que me puso a explorar y a estudiar y que fue una experiencia muy inteligente muy interesante perdón y aquí se me olvidó con él no, Carlos Alívar no fue para esta charla fue en la la contraparte de HIDESIDA la niña de la OIC bueno, con ella empezamos a hacer todos estos protocolos conjuntos y por el tipo de trabajo pero bueno, ahí me disculpo como les dije vamos a hablar de lo que es la epidemia en América Latina dame la siguiente por favor este es el primer escenario que les quiero mostrar del comportamiento del HIV en adultos y los estimados que aline con HIV aquí estos son los estimados vivos con atención que aline alrededor de público para el año donde estábamos hablando de una media de 33 millones de personas entre 30 a 35 en donde ustedes ven que no hay una sola zona de público que me esté contando ¿les acuerdan cuando ponemos la que llamamos los ojos ¿quién se acuerda? 80 años cuando la gente salía corriendo de las salas de cuidados intensivos y las enfermeras tenían que estar porque fue una época de pánico los que vivimos esos en los hospitales fue realmente realmente viadoso así era y en esa época cuando estábamos en los hospitales de combate yo tenía no sé cuántos partos más limpia y su mayoría más limpia y por eso yo cada 5 años le hago y mentalizaba inmunológica por si las playas bueno muy bien pero lo que quería mostrarles es que el panorama de contagio ahí está es decir y ahorita salió un artículo muy lindo que dice no se crean todo el mundo guarda silencio pero la gente no se acaba y ese es el primero y más importante mensaje ahí está ella está ahí tenemos que unidad con ella y el mayor riesgo lo traen no solamente los trabajadores de salud sino todas aquellas personas que tengan comportamientos y actores de riesgo que puedan acargar y contar esto es en la estimación de los recién infectados de los nuevos infectados estamos otra vez hablando de 2.5 millones o sea que a esos 33 millones le sumamos más o menos un promedio de los infectados de cerca de 2 millones por año es una vez y al día de mil de ustedes un salón de 9 millones de personas entonces indudablemente nosotros tenemos una media de 100.000 casos por año en América Latina cerca de 17.000 de Javier ustedes saben que la zona más infectada en Javier en nuestra biografía americana y pues obviamente por el 10.000 en el norte digamos digo que los más infectados porque en América es lo por aquí a Cualix y ahí eso lo hemos tenido siempre porque más tarde de la ciudad de Cualix la prevalencia en adultos si ustedes tienen los que más prevalencia tienen son los que están más pluralizos obviamente ya ven donde están las más prevalencias en África y nosotros estamos en el color palidito estamos en el color palidito y algunos con unas prevalencias muy bajitas como en el caso de Chile y Bolivia y tal vez Ecuador tal vez esto debe ser Costa Rica y esto debe ser horuras pero y Belize tal vez no no pero no es en principio tan severa como lo que se distribuye en estos otros países de África y el este europeo pero igual es un problema común muy gracias la verdad una mirada muy interesante la encontré de la revisión de nuestra asesora de H.I. del Caribe que hizo un seguimiento muy bonito como se fue regando la epidemia por toda la región en el transcurso de los 15 años desde el 90 hasta el 95 en el 90 todavía el mapa estaba bien limpio en el 95 empezaba a mancharse en el 2000 ya se había floreado bastante pero en el 2005 el escenario es de la reunión yo estuve buscando a ver si había una actualización de este seguimiento geográfico porque me parece que es muy ilustrativo de las problemáticas que el desarrollo que ha tenido la epidemia y que los genera realmente con imágenes mucho contigo de que el problema existe de que no es hipotético de que no está que hay autoridades que lo manejan pero el problema está ahí está vivo vive y vive en este momento y con tendencia pero porque lo sé inminuye pero tampoco se va esta es la última hoja mundial que me había ahí chiquitita pero es que desafortunadamente no había un registro geográfico pero aquí está del 2001 al 2011 las personas que hubieron con VIH los nuevos infectados las nuevas infecciones por VIH en adultos las nuevas por niños y las muertes en las muertes hay en las muertes una clara tendencia la disminución lo que nos habla de que los tratamientos con enfermedad están funcionando no es que no es que no se está acabando la infección de los tratamientos que están ayudando las nuevas infecciones hablan de que lo hemos controlado el contagio aunque si tiene madres incluida también es más estamos hablando de que se puede prevenir 100% el contagio madridico siempre y cuando la madre las nuevas infecciones por adultos es más o menos estable llevamos cuatro años y no parece ser que va a mejorar las nuevas infecciones en total más o menos se entienden a mantener una constante aunque a los que tienen que no 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 tomando esta presentación del doctor máximo de la UPS y es nuestro asesor en el tema y presentó el año pasado esta ponencia en el congreso en el globo de la ciudad de Washington él hizo una muy muy buena de lo que ha sido el problema aquí en Latinoamérica que me pareció muy importante presentarlo en su nombre y vamos a ver eso muy rápido dame la siguiente por favor él intentaba poner en números con estas tendencias tanto el número de la gente que vive con HIV como el número por nuevas infecciones entre el año 90 y el año 2000 es decir una una progresión de 20 años una progresión de 20 años en donde el número de gente que vive incrementado y los nuevos infectados parecen ir en decrecimiento pero se estabilizaron en los últimos años es decir ahí sigue y no nos está contribuyendo para nada a ver la siguiente igualmente la prevalencia en los trans y en los homosexuales y en los homosexuales y en los transgénero parece que en los homosexuales que se mantiene estable en las mujeres trans y trans también que se mantiene a partir después de ustedes que hubo un pirámide por género inicialmente era más alto en hombres y más en mujeres pero después se inició esa tendencia que hoy en día las mujeres también siguen en esa vigilante precisamente porque hubo un impacto de ellas de la esta relación esto es por países de ellas y trabajadores del sexo es otra de las favoritas y como ustedes pueden ver los hombres en azul y las mujeres en el espíritu todos trabajaban en el espíritu y con muy altas prevalencias en los médicos y artesina y el resto de los países con una media relación a los ciudadanos un porcentaje de más o menos 5 en estos otros de alta prevalencia están olvidando más o menos 80% en los adultos muy bien esta fue la 7 y el porcentaje de ellos utilizaron preservación de la única relación sexual en el 2005 2007 y luego del 2009 en 2011 y vemos que hay como es una de las estrategias de prevención y de cambio conductual que se está tratando de enseñar a estas personas a ver qué tan efectiva fue la estrategia pues hay algunos en donde sí funciona algo y ahí se observa algo también en el periodo como el caso de postpartida de la Argentina y Colombia y Panamá pero nosotros no parece haber tenido en donde ser como se mantiene igual los que usaron preservativos del supuesto último cliente y ahí vemos lo mismo otra vez hombres y mujeres habitualmente las mujeres utilizan mucho más información de los hombres y evidentemente los hombres son los que pueden ser nosotros responsables en prueba y consejería no dirigida esto es cuando se hacen pruebas al azar y no se si no se específicamente y la proporción de mujeres que se hicieron la prueba en los diferentes países y allá la proporción de mil habitantes mayores de 15 años de edad en donde lograron tener una alta cobertura en algunos de los países como en Centroamérica y en Ecuador y en Chile y en Bolivia y otros aquí a este lado donde encontraron amigos de niveles de posteridad en algunos países de manera artificial y pruebas también y en otros y este es la combinación que es otra de las preocupaciones de B con A. entonces aquí ustedes ven que la prueba de pacientes con CV para el 2000 después de la población de la población de manera que es otra preocupación muy grande y es una preocupación muy grande para los trabajadores de la salud porque hemos tenido reportes de enfermeras y auxiliares de la enfermería con TV resistentes es muy preocupante por eso ese es un punto que va a bajar la es muy bien antituberuloso claro gracias perdón bueno otros pacientes con CD4 que es uno de los marcadores de defensas del organismo elevado menores de 200 que es un rango mínimo para la persona pueda tener una defensa fueron encontrados al hacer las pruebas en todos los países estos son estudios realizados por varios investigadores entre el 2009 y el 2011 demostrando que siguen encontrando mejoría en este indicador a ver si nos puede servir de referente para seguir fortaleciendo y haciéndolo como un indicador permanente para esta detección de la relación bueno y aquí está la evolución de los pacientes por tratamiento antireno viral que significa TAR y LA América Latina entre 2003 y el 2012 una de las cosas que se ha venido haciendo a través de Oducida y a través de estos recursos internacionales es facilitar el acceso a tratamientos son tratamientos muy costosos desafortunadamente y que no son de libre acceso para la gente que no se venden en la localidad tienen que ser formulados tienen que ser prescritos tienen que ser adquiridos con una serie de memorismos y para eso se hace un seguimiento de las personas y se hace también el seguimiento de las personas que recién infectadas empiecen a recibir su tratamiento y ustedes pueden observar como ha venido en incrementos significativos el manejo de los tratamientos de la cura de toda la región y con una cobertura que para América Latina en el 2011 se hizo una estimación con medio del 70% de todos los pacientes con los reconocidos conflictivos de los cuales el 62% de la maúl es un muy buen resultado teniendo en cuenta que se trata precisamente de ayudar a mejorar el acceso que es uno de los conflictos éticos que tiene el manejo del HIV en pacientes generales y también en trabajo esta es la parte de defunciones desde el 90% y el 2010 pues la gente que se murió por HIV por causa de HIV en América Latina se registró de manera que en cientos de miles más o menos vienen siendo un promedio de unos 90 mil por año aproximadamente fruto ojo y pues hay unos rangos superiores y inferiores pero es más o menos esto lo que tenemos concluye el experto que la epidemia es estable pero sin reducción de significación es decir que persiste una carga de enfermedades proporcionadas de poblaciones claves a excepción de los que utilizan dispositivos hidroquerinos pero el uso de drogas se mantiene muy relevante no hay disinución significativa de los conjuntos de rin pero eso era lo que veíamos cuando se trataba de ver si había comportamiento cambiado con el uso de condones o no la prueba y la continuidad principalmente no dirigida impacta en el diagnóstico de la CINES una manera para el tratamiento anterior general se estima que un 50% no conocen siquiera su diagnóstico de los pacientes persiste el estigma y otras barreras estructurales para el acceso al diagnóstico y a la atención este es uno de los grandes conflictos éticos en la gran mayoría de las legislaciones y en los países donde se ha decidido tomar la iniciativa de hacer una ley contra el SIDA uno de los parámetros es que está completamente prohibido difundir el nombre difundir la ocupación difundir el sexo difundir absolutamente cualquier información del paciente básicamente para minimizar la discriminación para minimizar el estigma y para mantener la identidad de estos pacientes cuando cuando más o menos recién comenzaba la 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 en Colombia y yo manejaba un servicio de medicina familiar y ocupacional que era una institución pública colombiana una de las labores que yo hacía como coordinadora de la medicina familiar era que los médicos de la red prescribían exámenes y yo los aprovechaba un día uno de los trabajadores de la institución dijo que el doctor estudiaba con el nombre de este ministro de la medicina para HIV y yo le dije por qué usted sabe qué es esto y eso no usted la escondió y el doctor le dije por qué le prescribió eso tenía un problema digestivo crónico que no tenía una respuesta razón no encontraba respuesta entonces seguramente él pensó que podía tener eso pero le dio un examen sin consecuencia yo entonces le expliqué ya en ese momento la red de lo que no estaba viniendo usted puede tener un problema un poco más serio pero yo le recomiendo que vuelva donde el doctor y que él le explique por qué le dio este cambio ustedes no se imaginan el libro que se vea como no se imaginan el señor entró en una crisis y eso que yo no lo dije ¿verdad? él entró en una crisis terrible mejor dicho el señor entró en un en un pánico en una crisis de pánico seguramente él interpretó lo que yo estaba pensando porque yo no se lo dije pero se generó un problema muy grave simplemente porque una de las cosas uno de los problemas que tenemos en salud de los trabajadores que por fortuna se ha corregido por el tiempo yo estoy hablando de hace casi 20 años de práctica en esa época la autorización para el examen de psicología o de flujo vaginal de Capita Pérez juntaba del médico a la secretaria de la secretaria de recursos humanos de recursos entonces todo el mundo se trabajaba en la Secretaría de Capita ese problema era muy serio y sé que en algunas empresas todavía nos tocó codificar todos los procedimientos para acabar con el problema y así lo corregimos poniéndole números a los procedimientos no les sabía quién era quién era pero ese sí es un problema muy serio y en particular con este caso que yo les cuento es para ilustrarles la gravedad y la importancia de guardar la confidencialidad el deber ético porque es un conflicto ético yo tuve que hablar porque el médico es que no puedo volver a hacer eso cada vez y lo mismo que en esa época en esa época en los 90 les formulaban a uno los exámenes y mamá quería eso ya no puede pasar eso ya no puede pasar eso ya no puede pasar ese es uno de los deberes morales que tenemos nosotros como concesores de la salud de informar siempre todo lo que se hace en los casos bueno eso era una coña pero yo creo que para el caso de este tipo de pacientes y para el caso de nuestros trabajadores eso tiene implicaciones puede tener implicaciones de orden laboral más allá del estigma hay gente que ha sido echada a su trabajo porque se le dice que es un portador hay gente que se suicida porque se conoció son casos extremos entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de pacientes muy bien la región tiene la mayor cobertura de tratamiento antiraculoso entre los países de medios de situaciones de ingresos pero los sistemas son frances mostrando múltiples desabastecimientos y persisten retos en la calidad de la atención mostrando por el débil descenso la mortalidad teóricamente deberíamos tener unos buenos efectos de sobrevivir de los pacientes pero creo que este panorama nos permite ver tres cosas uno la epidemia vida dos hay oportunidades de manejo manteniendo sobrevivencia y tres dentro de esos pacientes hay trabajadores y dentro de esos trabajadores hay muchos trabajadores específicamente de la salud que son objeto de nuestra preocupación dentro de todos los sistemas de vigilancia epidemiológica específicamente para el sector salud también la salud muy bien ¿qué dice el repertorio de la OIT? ¿qué es lo que acordamos de este repertorio y por qué es tan importante abordar el problema en el trabajo? por un lado se quiere actuar en armonía con la respuesta nacional que cada país tenga para su problema de HIV porque ya vemos que es un problema universal y se quiere que se haga esa respuesta del ámbito nacional en el escenario del mundo laboral ¿para qué se quiere hacer eso? precisamente porque se necesita acompañamiento se necesita consejo es una de esas enfermedades en donde se necesita por un lado proteger los derechos favorables por el otro lado darle asistencia y apoyo este es un problema muy rico para nosotros y por el otro lado hay que hacer las tres cosas y por esa razón se fundamentan las recomendaciones de la legislación nacional e internacional en las políticas nacionales y en los programas que al interior bien sea del país o de la empresa que se ha tenido ahora algunos ejemplos del impacto que tiene HIV se previene que en el 2020 hay dos países de alta prevalencia que habrá ocasionado una pérdida de entre 10 a 30% de la fuerza de trabajo son estimaciones salvajes en un tercio de las familias rurales en la parte de la provincia de la provincia de la Inlandia se ha realizado un 50% de reducción en la producción agrícola es decir son impactos reales no son importantes un estudio realizado por el Banco Mundial indica que cuando la prevalencia de HIV en un país hay hasta el 5% la reproducción de la ingeniería puede ser suficiente para causar caída de síntomas de la producción es decir que se afecta la producción por el problema de la producción de acuerdo con las que mencionan entre 24 y 25 millones de participantes de la fuerza laboral condenadas entre 15 y 64 años viven con VIH en el mundo para el 2005 de estos por ejemplo son mujeres que es un poco el escenario que lo registramos en los mapas pero que se pone ahora en situación prosa y en Asia se explica que por el VIH en el 8% del crecimiento perdieron el empleo y en América Latina y en el Caribe más o menos el 7% y en África el 80% entonces vieron el poder en África y los mapas y dijeron muy bien dame la piden ¿cuáles son las repercusiones para los inclinadores en la perspectiva de México? entonces por un lado vamos a tener un aumento de la ocultismo va a haber un aumento de la sustitución de personal va a haber pérdida de personal comunicado obviamente pérdida de conocimiento estático porque pues se va la persona que tiene una trayectoria de conocimiento va a haber un decadamiento del estado ánimo dentro del grupo y del ambiente de trabajo de la empresa va a haber un aumento de demanda en la capacitación y la contratación y obviamente con el advenimiento del IH y de la contratación pues ahí empieza a fluctuarse todo lo que son el mercado las reservas de mano de obra la disminución del capital intelectual la reducción en la inversión en fin y disminución finalmente en la productividad disminución en los beneficios y obviamente todo lo que tiene que significar todo lo que significa la cobertura el manejo en materia de cobertura de seguros retiro de fondos salud y seguridad atención y gastos funerarios porque también los tienen que asumir la cadena de eventos que sucede por tener una fuerza de trabajo con SIGA tiene un impacto real es un impacto real otro ejemplo son los niños entre 10 y 14 años que siguen asistiendo a la escuela estando conmigo o no con sus padres en países seleccionados en donde ambos padres o uno de ellos están vivos estos son datos de la UNICEF para mostrar que los niños también tienen un impacto muy severo y que muchos de estos niños recuerden los programas que hay en África para adoptar niños de padres que no existen ya precisamente porque el problema de todos estos niños es que quieren seguir viviendo no es el problema el problema es que la sociedad no tiene que asumir su identidad o la civil esta es la proporción acumulativa de hombres y mujeres trabajadores de la fuerza de trabajo en Haití en Lesotho y Zimbabue entre el 90 y el 2015 y ustedes vienen aquí estas son las mujeres de Lesotho las que voy a señalar aquí en donde vienen incrementando la proporción de la fuerza de trabajo con HID los de Zimbabue son estos que llegan hasta aquí que llegan hasta el 45% y los de y las mujeres de Haití viene siendo esta y por supuesto los que están en los cuadrados son los hombres de los tres países en donde el incremento de la pidencia significa eso significa que para finales del 2020 la fuerza de trabajo estos tres países va a haberse llamada por hombres y mujeres que faltaron por el virus bueno ya vimos un poco de la reducción de la infección de la gente nueva y básicamente manejando estos algunos escenarios a partir de esta publicación de la OPS donde las estimaciones para el año 2015 esperan que con base en los tratamientos que se están desarrollando se puedan llegar efectivamente a bajar de la línea de base que es esta aquí arriba y llegar a unos focos de optimista medianamente el escenario y el mínimo al que se aspira para poder tener una meta concreta en términos de resultados en materia de prevención y tratamiento para el terapéutico ¿está verdad? Entonces otro otro dato importante son los costos los costos organizacionales y los costos individuales para un trabajador y para una empresa entonces los costos directos para a nivel individual son el cuidado médico el pago de beneficios por su capacidad de su muerte de su comunidad el reclutamiento y el renuncio del trabajador que tiene que repasar y los costos indirectos se ven en todos productividad reducida por ausentismo y por enfermedad del tiempo de los supervivientes en frente de las expectativas de productividad el costo de los reemplazos que todos se suman como directos indirectos afectando las finanzas de ambos en este caso de su niño y su familia y para la organización pues las primas de seguros los actividades relacionados con la enfermedad o la inexperiencia los costos completos el tiempo de la administración superior las expectativas de la producción la moral y la motivación de primeras esos son factores muy importantes que hoy evaluamos en las impuestas de equidad y bienestar las pérdidas de trabajadores experimentados la atención en las operaciones de trabajo realmente es un problema que impacta trabajador y empresa y que hay que generarlo cumplido y por eso todos estos ejercicios que se han sacado el manual sobre la existencia para el creador y la instancia para la acción las directrices vixtas de la OIT y la OMS sobre los servicios de seguridad y la necesidad el repertorio de la recomendación extracte de la OIT y el punto de trabajo y todo lo que es los estimados globales y el impacto en todas las poblaciones que se hacen desde la OMS y la OMS son documentos por los cuales nos debemos comunicar ustedes entran a la página de OMS ustedes entran a la página de la OMS e inmediatamente se tienen todos estos datos que se acaban es cuestión de que nosotros nos sensibilizemos nos probamos a vivir y nos mantengamos al día con esto porque realmente hay muchas cosas de las cuales uno tiene que mantenerse al día pero esto que es una epidemia viva es un problema muy fácil o sea si ustedes se dieron cuenta que el año la semana antes ha pasado un corte de un H7B ¿no? ¿qué la dió? Sí, se dieron cuenta este fue otra emergencia que por por su uno no pero ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que mantener en el momento especialmente para los trabajadores muy bien entonces ¿qué dice el repertorio de recomendaciones? el objetivo es establecer directrices para hacer frente a la epidemia en el mundo del trabajo y se marca en la labor de promoción del trabajo decente del trabajo seguro abarca en las siguientes escenas la prevención del SIDA la gestión y la duración de los efectos en el mundo del trabajo la presentación de asistencia y de apoyo al trabajo infectado y la erradicación al rechazo y la discriminación contra la persona real o supuestamente infectada es tan feo como la segregación de ellos es tan feo como el acoso psicológico es muy feo entendiendo el bueno el mal líder y el feo libre esto es muy feo el estigma es un procedimiento muy humillante que vulnera todos los derechos de las personas y vulnera sobre todo su autoestima y así entonces esto se debe de la ciudad de la ciudad entonces el repertorio dice que hay que reconocer el problema del ámbito laboral acabar con la discriminación procurar la igualdad entre hombres y mujeres procurar un ambiente sano de trabajo y procurar el diálogo social en las personas que necesiten el diálogo y aquí ese acompañamiento del confinamiento que yo mencionaba antes se debe hacer eliminación de las pruebas de detección de los efectos en el empleo deben ser voluntarias y veces confidenciales y cuando la empresa no tiene por qué reprenderla que es su propiedad exclusiva del paciente o del trabajador y es su credencia de confidencialidad la confidencialidad es fundamental para poder tener continuidad en la relación del trabajo para poder hacer programas de prevención y para poder dar asistencia sucesiva con apoyo a eso obviamente los objetivos ya más específicamente en términos de lo que quieren no va a decir y hoy es para asegurar una gestión adecuada de la SBCD de los servicios de salud y de la prevención de los profesionales asegurar a los trabajadores del sector de la salud por condiciones decentes seguras y saludables y proporcionar a los pacientes y cuidados de casa con respecto a sus necesidades y a sus derechos y todo el contenido está en función del gobierno las organizaciones de los trabajadores del sector salud como uno de los vehículos para lograr este proceso de la salud también entonces para el 2008 se pusieron metas muy concretas desde la OPE de la Nacional para que todos los países contaran con políticas de producción de servicios que se incluyeran en esta adecuación para los trabajadores de la salud y que se contaran con donos y regulaciones de servicios para la seguridad del trabajo incluida la propiedad de pos inscripción por el objeto de proteger a los trabajadores de la salud que están en contagio con la salud como en todos los programas de regulación epidemiológica rechazo cortada contagio con cualquier clase de líquido corporal contagio no debe ser reportado inmediatamente sucede como hace Carmen aquí les ha enseñado a todos los que han recibido el uso y por hecho ese contagio se hace un seguimiento inmediatamente después del contagio creo que se llama 48 horas y después se va la prueba de manera que hay que hacer un seguimiento y hay que tener un registro y sensibilizar el trabajo no hay que preparar un escándalo pero sí hay que tener un cuidado y hay que vivir la rueda de manera que esto de la propiedad de pos inscripción con el objeto de proteger a los trabajadores es uno de los elementos críticos para realmente tener el sistema de intervención y por eso es importante tener un sistema educado para el 2010 se decidían implementar políticas que hay en reglamentos que aseguraran la adecuada dotación del personal en términos de intervenciones de salud los programas de educación de profesionales a la salud debieron haber integrado programas de progresión de actividad y se habían definido las necesidades de educación porque los trabajadores de la salud sí tienen que estar permanentes informados cómo cambiar cómo se controla o cómo se controla y finalmente el papel del gobierno y el papel de las instituciones tal como tales es muy claro los gobiernos de movilizar recursos deben producir una reformulación en las políticas deben estructurar deben dar o asegurar las estructuras para ejecutar el plan deben tener seguridad social deben llevar una respuesta multisectorial deben tener una estrategia para reducción de la pobreza porque están los problemas con la pobreza y el papel de las instituciones es desarrollar la política en la empresa educar sobre el IH en el lugar de trabajo suministrar la atención en el apoyo y aplicar la participación comunitaria participación comunitaria en el lugar de trabajo es procurar el diálogo que bilateral multipartito de los trabajadores y trabajadores para que todos sepan qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacerse en caso de las razones ya las vimos es que no hay un impacto enorme en el mundo el lugar de trabajo es un buen lugar para abordar este problema y porque los trabajadores y los indicados son bienes de sus comunidades de sus comunidades y lo que es es la más importante de las razones como decía muy bien ahorita Carmela cuando estábamos hablando coloquialmente en la charla anterior fue el movimiento de los trabajadores que logró que pudiera contagionar toda la gente que se ha contado con la crisis de aquí es el movimiento de los trabajadores es el movimiento de la gente consciente del riesgo enseña a los trabajadores para llenarlos de informaciones para que tengan una actitud responsable del riesgo si uno logra hacer esa movilización ya tuvo éxito su programa ya tuvo muy bien y pues algunas de las legislaciones y políticas en el plan de los trabajadores